¡Suscríbete al canal! de la unidad analizador cuántico 2020 aquí tenemos un ejemplo estamos observando que se conservan la apariencia visual de los indicadores cromatográficos del lado derecho del resultado así como los rangos de normalidad y al centro el dato más importante que es el valor obtenido se quieren conservando viscosidad en sangre, cristal de colesterol, grasa en sangre, resistencia vascular, elasticidad vascular, demanda de sangre miocardial volumen de perfusión sanguínea consumo de oxígeno volumen de latido impedancia ventricular fuerza de bombeo efectiva elasticidad de arteria coronaria presión de perfusión coronaria elasticidad de vaso sanguíneo cerebral y el estado del suministro del tejido cerebral se conservan los patrones de referencia como los mostramos aquí en pantalla y finalmente en las configuraciones se muestran cada uno de los rangos a los cuales se les asigna un étalón específico todos estos datos que se observan aquí en pantalla son étalones específicos de máximos y mínimos si hay dudas respecto a lo que significa cada parámetro y sus correspondientes étalones existe una descripción en forma inmediata a los datos que pueden ser consultada en cada uno de estos reportes cerramos entonces este vídeo del analizador cuántico 2020 y estamos presentando el reporte número uno no olvides suscribirte al canal porque estamos rifando una unidad analizador cuántico 2020 entre nuestros suscriptores el sorteo se celebrará a finales de diciembre mantente en contacto suscríbete activa la campana de notificaciones puedes dar clic al final del lado derecho para la suscripción y del lado izquierdo un nuevo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!